ah por fin por fin ahora estoy intentando de grabar y grabar y grabar con este programa que me tiene ya me tiene al borde este programa pero bueno parece un programa bueno pero un poco complicado verdad se llama you can you can ya hemos 16 segundos 17 18 17 19 20 segundos grabando aquí y bueno yo estaba lo que estoy haciendo es probando este programa porque lo descargue yo formativo computadora yo formativo computadora hace poco que él iba a decir buena forma que tuvo que programar una cosa hay un frank network frank network tuve que programar para poder obtener este programa vamos a ver para qué sirve este programa vamos a ver muchachos para que este muchacho y muchachos para que para que funcione este programa porque es muy complejo pero me gusta me gusta como este programa bueno no sé no sé si se escucha bien porque tengo problemas con el micrófono con el micrófono de la cámara y está así con la estática y con esas cosas ese sonido que se puso como un ruido pues vamos a ver vamos a probar los efectos vamos a ver ya los efectos efectos de escenas de aquí hoy me borraron como un extraterrestre no hay una cosa gran no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta vamos a probar vamos a probar vamos a probar hago este efecto si me gusta este estado como de espacios o sea estamos así este mismo como está en un cuarto si encerrado y te estás viéndote así en el espejo y jugado que es esto que coño es esto otro espejo otro espejo o bueno vamos a ver otra y el bar 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 hola muchachos hola muchachas que pasaron que estuvieron en esos tiempos así cuando todo era blanco y negro y ahora todos hacia color aunque esta cámara yo les digo esta cámara tiene una calidad de vídeo terrible o sea si yo sé que tiene una calidad de vídeo muy muy mala pero bueno es la cámara la única cámara que tengo y la rescate porque estaba botada en la basura estaba botada en la basura y yo la rescate porque bueno vamos a grabarme bien aquí o sea yo sé que no soy el más hermoso del mundo yo sé pero bueno vamos a como como venía diciendo vamos a dejar un poco la locura y vamos a utilizar esto adivinen adivinen muchas y muchachas adivinen qué lugar es este adivinen qué ciudad estamos estamos en nueva york o en tokio le doy cinco segundos para que para que adivinen uno dos tres cuatro cinco estamos en tokio tokio o sea mira esta infraestructura o sea mira mira todo esto esto tiene que ser tokio o sea lo que sepan así de geografía y esas cosas ellos ellos tienen que saber que esta ciudad es tokio o sea ellos saben que esta ciudad tiene que ser tokio vamos a aparecer aquí en el periódico nuevas nuevas extra 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 nuevas noticias nuevas noticias vamos a verte daily news el daily news significa no sé qué coño dice ahí porque las letras son muy pequeñas pero no sé cuál es la noticia pero lean los periódicos a mucha gente que no le gusta leer periódicos bueno yo soy una que no yo soy una de las personas que no son muy raro cuando yo compro periódicos porque la información la busco aquí por internet porque lo que tengo es internet últimamente mi laptop yo me conectaba así de noche y mi laptop se dañó y no me ha podido conectar más me conecto muy poco la verdad me conecto un poco y como tenía la cuenta de youtube y la cuenta de facebook lo tenía prácticamente abandonada y bueno este no sé qué decirles más vamos a ver así vamos a seguir probando 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 aquí este los efectos vamos a ver aquí todo el mundo me está tomando fotos porque soy famoso o sea mírenme 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 a mí me siento famoso en este momento o sea me siento así como que famoso todo el mundo esté apareciendo en los canales de televisión y ya saben todos los canales de televisión que están aquí presentes ya saben grábenme y quédense las noticias las noticias o sea yo soy la noticia yo quiero ser la noticia y la noticia somos todos vamos a aparecer aquí en el teatro muchachos bueno lo que les iba a decir en esta diapositiva es que bueno ánimo que tengan mucho 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 yo sé que yo he vivido muy fuerte depresión muy fuerte depresión vivido yo y yo sé yo sé lo que es la depresión que es fuerte y bueno yo les digo que ánimo que se animen que tengan yo sé que ahorita o sea estoy decidido subir pero bueno vamos a ver otra cosa o happy birthday qué significa happy birthday para para las personas que no saben inglés qué significa happy birthday feliz cumpleaños feliz cumpleaños o sea que tenga un cumpleaños feliz a todas las personas que están cumpliendo años hoy ahí tienen sus sus cositas sus velitas y todo eso happy birthday y aunque no tengo la torta porque no tengo los ingredientes no se consigue harina de trigo aquí no podemos conseguir harina de trigo vamos a vamos a festejar un poco aunque sea aunque sea que dijo el martes miércoles aunque soy miércoles vamos a festejar vamos a tomar vamos a tomar un poco de tequila un poco de tequila y esto está como lento verdad vamos a quitarle esto para que deje la ya ya dejó la bueno mamá estoy utilizando este programa marcos 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 vamos a ver hay que para que cambien esos marcos aquí están aquí está uno no no se nota casi verdad se nota un poco este a este este sí me gusta porque esté como si fuera una cámara así de esas de esas camas que que cuando te decían que tienen la batería baja verdad bueno no sé si cámaras ahorita modernas que dicen eso pero hay una que dicen la hora y esas cosas pero una puede desactivar porque yo tenía una cámara de esas pero lamentablemente se me se me dañó vamos a probar más cosas aquí que esto que coño es esto vamos a ver vamos a ver hay ojalá hay si los sonidos cuando te das cuenta cuando escucha los sonidos y vamos a ver otra cosa este estas cosas aquí son como péteros de rosas y como yo decía festejar cuando cuando uno está así en la fiesta que está festejando y bueno yo no asisto mucho a fiesta a mí no me gustan mucho las fiestas no me gusta embriagarme porque la última vez que me embriague fue terrible de verdad este bueno pues casi que me da algo y no 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 quiero tomar más este miren huesitos 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 vamos a ver esta de de balones de balones pero menos mal que son balones chiquitos porque si fueran balones grandes me dirán en la cabeza eso sí que me dejarían guau a ver a mí de esto muchachos muchachos miren esto nieve nieve ustedes creen que aquí en este lugar donde yo estoy está cayendo nieve o es sólo fantasía no sé puede que esté cayendo nieve puede que no porque ustedes saben que yo no estoy en finlandia verdad que es esto a billetes a nuestros son estampillas estos son como estampillas pero no me parece ridículo eso las letras a b c d e e e f e e una letra en chino o sea que son como codificaciones no sé es bastante de adivinar qué dice esta palabra así m x a h m e m e me debe de ver de muchas palabras ahí y te lo vamos a probar último efecto ay miau 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 la primera primera que me vino a la cabeza fue eso miau 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 mi al ver esto ay vamos a arreglarme aquí un poco a y utilizar los filtros 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 hoy este es este centro me encanta este filtro si me gusta mucho será así como burbujitas un boom 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 cambiando burbujitas otra cosa más más nieve pero esta nieve más grande porque estamos en trasno ya no estamos en trasno ya estamos en yagutia yagutia en esos lados porque ahorita ya no todavía la gente está pasando frío por ahí a pesar que es primavera pero estamos ellos están así como vamos a decir a 10 grados centígrados y de noche 0 grados centígrados no está haciendo tanto frío así como como hace normalmente en invierno porque invierno hace un frío terrible la terrible hace un frío yo soy aquí anónimo no quiero que me vean la cara porque no quiero que me vean la cara no quiero que me vean porque porque me da mucha pena que me vean así en esta expresión no mentira no para nada muchachos para nada o sea miren así me veo más como más real como si hubiese tomado un líquido y raro como si hubiese tomado algo algo así raro verdad algo raro así de repente que tú salgas a la calle y veas todo así este color tú dirás what the fuck what the fuck o sea o sea yo me voy a buscar el que dice what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck is that what the fuck is that vamos a darle bumba 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 vamos a ver con qué efecto conseguimos aquí esto este efecto me parece una locura mira mira esto vamos a ver este que me da mucha risa mira este me gusta este efecto me gusta este efecto o sea denle like no si no quieren ver este maldito video este bendito video maldito bendito 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 si no quieren ver este video no le den like no den like o sea like de facebook o sea no quiero que le den like por favor no le den like al video no quiero no den like o sea prefiero que le den un coñazo bam 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 esta risa parece una risa muy maniática ay me veo así con los ojos cerrados verdad me veo así como con los ojos cerrados pero es la iluminación y esta cámara de mierda que no funciona bien pero no importa vamos a ver qué es esto y esto está como que muy grosero verdad o sea puede que facebook elimine este vídeo guau guau muchas fotos que suben yo digo guau guau oye vamos a seguir aquí vamos a seguir a esto así con los ojos cerrados pero vamos a enseñarnos este vídeo ya se acabaron los efectos ya se acabó todos los efectos si quedan otros efectos pero ya lo probaré en otro vídeo porque ya se alargó bastante este vídeo y bueno este lo que quería hacer era probar 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 este vídeo no sé si tenga retraso este el vídeo porque la cámara es un poco así como es una cámara que tiene retraso con el vídeo pues y puede que tenga retraso de audio o tenga el micrófono que tenga la estática del micrófono que se escucha un sonido así no lo sé porque está que está grabó muy poco con esta cámara y los vídeos que grabó los subo a youtube pero no sé no lo reviso bien todavía no lo he revisado bien así que y bueno como les digo ya llevamos 12 minutos aquí en este vídeo y adiós 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 no me quiero despedir pero adiós 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 que loco verdad o sea es una locura de verdad mira esto mira esto mira esto mira esto qué, qué ahora más ok, ok, ok what, what, no, what me gusta ver accesorios no esto me parece, ay nunca había visto esto accesorios que es esto no me gusta, es la misma cosa de los efectos verdad mi sombrero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sombrero, sombrerito, donde estas? sombrerito, sombrerito, aqui esta, sombrerito, aqui esta pero yo se fue el sombrerito vamos a ver esta, vamos a verme asi, ay mira viste como se graba asi vamos a tratar de alinearme con esto, pero no se alinea vamos a quitar este efecto, es muy ridículo ajaaaaa, bueno ya ya, como dije, se acabo la estupidez se acabo ya la locura y todo eso, osea la locura que esta en una licuadora cuando se pone una locura y lo mezclas con mania y lo ponen en una licuadora, asi asi, asi este video bueno, no asi, tampoco, porque no se escucha el sonido de la licuadora pero cuando se escucha el sonido de la licuadora, si Yo no tengo los ojos negros, tengo marrones Lo que pasa es que No graba bien Y Ánimo a todos, amigos O sea, yo los quiero A pesar de que conozco muy pocas personas En este estado, bueno Les deseo ánimo a todos Mucho ánimo, que tengan mucho ánimo Bye, bye, bye No quiero alargar este video Bueno, vamos a alargarlo hasta 15 minutos No, me parece muy largo Pero, no sé, si ustedes lo quieren ver O quieren seguir viéndolo, bueno Ustedes me dicen, grabe más videos Súbelo a Facebook, porque yo tengo una cuenta De YouTube y yo subo ahí videos Subo muchos videos, pero Cuando tenía mi cámara Canon Pero como lamentablemente se me cayó Se me rompió y no tengo más cámaras Tengo nada más de estas cámaras que no sirven Mira, una calidad horrible de video Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? O sea, ¿qué se le puede hacer? Vamos a cerrar esta puerta de aquí No sé si eso se escuche Se escuche la puerta cuando se tranca Pero el micrófono, sí les digo Que el micrófono El micrófono es malo El micrófono es Se escucha muy mal En la calidad de audio Y la calidad de video es un poco así mala Pero sí sirve por lo menos para que tú te contactes Pues para que tú veas Porque yo con esto me conecto a Skype A Skype, a esas redes sociales Que son así de chapo Y bueno, ya llegamos a los 15 minutos 15 y 13 minutos Vamos a esperar que llegue a los 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bueno, ya Ay, ¿qué le iba a decir muchachos? Muchachos, muchachos Vamos a probar otro efecto No, este efecto es muy raro No sé Este efecto, vamos a ver cuál es este efecto Vamos a quitarle este primero Y vamos a ponerle este O sea, un efecto así Que me dejan así directamente Ya voy a dejar la estupidez La estupidez Como dice Como dice por ahí La estupidez humana No tiene límites No tiene límites Que me dejan así L rhetorical Sem Mayor Si EAN